Ustedes, junto con los agentes censales, los censistas y los supervisores, pudimos hacer un día de fiesta, un día de fiesta técnica, donde la población ha respondido a una actividad que permite ver cómo estamos los bolivianos y va a permitir dar información a todas las autoridades para que tomen decisiones y mejoremos nuestra forma de vida. Quiero decir también que todos, juntos, unidos, unidos como hemos trabajado todo este tiempo, hemos hecho y seguimos haciendo el Censo de Población y Vivienda 2024. El desarrollo global del Censo. El proceso censal ha sido un éxito en todo el territorio nacional, gracias a cientos de miles de jóvenes, mujeres y hombres que recorrieron el país y a quienes con cariño les abrieron las puertas de sus hogares. Defendemos el trabajo de nuestros censistas voluntarios y rechazamos el ataque de algunas personas que buscaban atacarlos. El día de ayer nos reafirmó el orgullo que tenemos en nuestro pueblo. La gente nos ha respondido. Gracias a la Comisión Internacional de Alto Nivel y la Misión Internacional que nos acompañaron en la jornada censada. Ellos pudieron ver la capacidad técnica que tiene nuestro país para enfrentar un desafío como el que hemos hecho ayer, pero también la valentía de la población que ha abierto sus puertas sin ningún reparo. Destacar el compromiso de la población por ejercer su derecho a ser censado. Como estaba previsto, el Censo Nacional de Población y Vivienda continúa y hoy y mañana en áreas dispersas. Seguimos trabajando, no estamos dejando nada sin recorrer. Desde ayer ha comenzado la etapa final del proceso censal, que consiste en el retorno de los censistas voluntarios a los centros de operaciones portando las cajas censales que ya no tienen material censales, sino tenían documentación censales, porque tenían la información de los bolivianos. Se presentaron incidencias de distinta índole y diferente grado. No obstante, han sido solucionados casi en su totalidad, siguiendo los protocolos establecidos por el INE para cada circunstancia. Destacar el compromiso de la población por ejercer su derecho a ser censado. No nos vamos a cansar de decir que la población ha seguido, ha abierto sus puertas y ha respondido a lo que es el censo. Es importante mostrarles en esta lámina cómo es nuestro país. Nosotros, para nosotros al principio de la jornada era que todos tengan las cajas, que se abran los centros de operaciones, que los censistas partan a hacer el trabajo, pero al final de la tarde, este es un reporte de las nueve de la noche, teníamos que tener el reporte de las cajas que retornaban con documentación censal. Tenemos aquí en porcentaje, 87% en Pando, 85% en el Beni han retornado las cajas censales, 77% en Santa Cruz, 83% en Cochabamba, 91.4% en Chuquisaca y 89% en Tarija. También retornaron las cajas en el departamento de La Paz, 79.8%, en Oruro, 77% y en Potosí, 81%. Las diferencias se deben principalmente a que existen lugares, hay departamentos que tienen lugares más alejados que otros, pero ahí continuamos con este trabajo. El censo continúa hoy y mañana en áreas dispersas. Invitamos a la población que nos siga, por favor, esperando, que pasaremos por su casa y le realizaremos el empadronamiento requerido. Por ejemplo, hoy se está realizando con normalidad el empadronamiento censal en piso firme. Ustedes saben que ayer teníamos algunas dificultades, porque antes de ayer habíamos tenido también la necesidad de mover las cajas, pero ya, ahora, están levantando la información. Hay algunas tomas de lo que está pasando en piso firme. Estamos censando a la población con algo de diferencia, pero estamos llegando a ellos. Bueno, nuevamente les voy a mostrar el orgullo que tenemos de mostrar la cantidad de mujeres, de jóvenes que han participado acá. Nosotros, como censistas voluntarios, hemos tenido, entre jóvenes de 16 y 31 años, 61%. Personas adultas, personas mayores, han tenido la capacidad de poder trabajar con nosotras 29%. Las personas mayores de 46 años han trabajado en un 10%. También tenemos, por género, 57% de las personas registradas para hacer el censo, también han participado en lo que es el relevamiento de datos, mientras que 43% de los varones eran los censistas. Y un hecho bastante bonito que podíamos decir, el censo no ha parado el nacimiento de ningún niño. Han tenido, han, hemos tenido 159 nacidos vivos en ocho departamentos del país. En Santa Cruz, 45, 22 varones, 23 mujeres. En Cochabamba, 32 bebés, 15 mujeres y 17 varones o femenino y masculino. 13 personas o 13 niños han nacido en Potosí, 6 del sexo femenino y 7 del sexo masculino. 8 en Beni y 4 femeninos y masculinos, 4. En La Paz, 37 niños han llegado, femeninos 15 y masculinos 22. En Tarija, 7 femeninos, masculinos 4. En Chuquisaca, 2 femeninos y 6 masculinos. En Oruro, hemos tenido 2 niñas y 3 varones. Este es un dato muy simpático que, como ustedes pueden ver, pese a que hemos pedido que existan diferentes restricciones, no podemos evitar la naturaleza. Ellos han nacido el día del censo. Atenciones médicas en el día del censo. Hemos tenido 1,643 atenciones médicas en todo el país. Por ejemplo, tenemos enfermedad respiratoria, 460, que representa el 27% de los casos. Tratamiento ambulatorio, 413, que representa el 24%. Accidentes, tenemos 169, 10%. Embarazo y parto, 124, 9% representa del total de incidencias. La enfermedad gastrointestinal, 103, representando el 6%. Problemas articulares y neuralgias, 62 personas acudieron a los centros médicos, representando el 4%. Otros, 333, que representaron el 20%. Queremos anunciar, además, es algo muy bonito para nosotros, algo que quiere agradecer a la población que ha participado con nosotros el día del censo, como son los censistas y los supervisores voluntarios. Anunciamos que el día de mañana vamos a lanzar un gran concurso de fotos y TikToks para los censistas voluntarios, que premiará con computadoras, celulares y otros, grandes premios, los trabajos más creativos que reflejen el trabajo de la jornada censal. Invitamos a todos los agentes censistas y supervisores que hayan participado a hacernos llegar todos los TikToks o todas las fotografías que tengan, porque nosotros vamos a elegir las mejores y van a tener un premio a aquellos. Muchísimas gracias por su atención. Doctora, por favor, podríamos hacer las preguntas pertinentes. ¿Cuánto de porcentaje faltaría a nivel nacional para ser censadas la población, por favor? Bueno, este reporte es a las 9 de la noche del día de ayer. Esta mañana ya hemos iniciado. Entonces, nosotros sabemos que cerca del 30 y pico por ciento de la población, que no tengo exacto en este momento, es que todavía era del área rural. Entonces, a ellos hemos llegado, sin embargo, no hemos logrado terminar. Pero me imagino que estamos más allá del 70 por ciento de alcanzado. Esta tarde va a haber alguna noticia adicional para poderles dar. Gracias, una piso firme. ¿De cuántas boletas censales han mandado y hasta qué hora va a ser el tema de la licencia? Perdón, ¿puedes repetir? En el tema de piso firme, ¿cuántas boletas censales se han mandado y hasta qué hora va a estar previsto que sea el censo? Sí. Exactamente, es como ciento cuarenta, seiscientos sesenta cuestionarios, porque eso representa la cantidad de población que tienen ellos. Y ha llegado y todo el día lo van a poder hacer y al final de la tarde seguramente que vamos a tener a toda la población de piso firme censados. Si me permite, por favor. Bueno, ya se anunció que en el mes de agosto o septiembre se podían tener algunos datos preliminares. Pero quisiera que nos explique, por favor, qué tipo de datos vamos a conocer en los próximos meses y a un año del censo, ¿cuáles son los otros datos que se van a conocer ya a más de la tarde? Por favor. De acuerdo a lo que teníamos los decretos y leyes que salieron para que nosotros podamos entregar los datos, si no me equivoco el decreto cuarenta y siete sesenta nos dice que para los datos de lo que es la coparticipación tributaria, nosotros deberíamos entregar a fines de agosto para que se pueda dar en septiembre, para que se pueda utilizar en septiembre los datos de población. Nosotros vamos a entregar los datos de población. Recuerden que este es un censo de población y vivienda, pero los datos de población lo vamos a dar en esas fechas a nivel de cada municipio. Sí, claro que sí. Nosotros, de acuerdo, siguiendo las normas internacionales, un censo para que sea considerado de calidad tendría que tener entre doce a quince meses de procesamiento de la información para dar los resultados. Nosotros tenemos programado para entregar los resultados fines de marzo del próximo año. ¿Qué vamos a conocer ahí? Ahí vamos a conocer cómo vive la población, qué características tiene, cuántos estudian, cuántos trabajan, cómo somos, dónde están nuestras viviendas, cómo son nuestras viviendas. Toda la información que hemos relevado en el cuestionario censar será proporcionado en esas fechas. Es decir, resultados finales del censo de población y vivienda. Hoy, ahora, observadores internacionales han observado justamente, y valga la redundancia, todo el trabajo que se ha realizado, con buenos ojos, por favor. Sí, tenemos que, creo que ustedes ya conocen, nosotros hemos estado acompañados desde un principio por esta comisión internacional de alto nivel que nos ha proporcionado personas que tenían mucha capacidad y conocimiento en lo que son los censos en toda Latinoamérica, y ellos nos han acompañado en la elaboración del cuestionario, en la elaboración del trabajo de campo. Nos han acompañado y han ido viendo cómo desarrollábamos este trabajo, que ha sido muy técnico. De manera que, ayer, cuando estaban, estaban muy contentos, pensaban que íbamos a tener tantos problemas como parecía un principio, ¿no es cierto?, cuando hemos empezado este proceso censar. Hemos estado en mesas técnicas en todo el país. Sin embargo, ayer, la población ha abierto las puertas y ellos estaban muy contentos porque el trabajo técnico que nosotros hemos hecho se ha podido plasmar el día del censo. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Marce, leemos a continuación y hacemos referencia al mensaje que emitió el presidente Luis Arce de Catacora a toda la población por el desarrollo del Censo de Población y Vivienda. Lo leemos a continuación. Quiero expresar mi profundo agradecimiento y felicitaciones a todos los censistas voluntarios por asumir con responsabilidad y compromiso su labor durante la jornada censal en Bolivia. Además, quiero felicitar al equipo del INE que, gracias a su arduo trabajo, cumplimos con la patria. Contamos con un censo altamente técnico, transparente y confiable que cumple con estándares internacionales. Y definitivamente, gracias y felicidades a la población que abrió sus puertas al Censo Nacional de Población y Vivienda en cada rincón del país, porque recibir al Censo es apoyar a la Bolivia del futuro. Gracias a ustedes, podemos decir con orgullo, Bolivia avanza en unidad rumbo al Bicentenario. ¡Que viva Bolivia!